que ruido amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre lilian griego y también sobre luna parra así es amigos el día de hoy lunita estuvo compartiendo diferentes imágenes donde ando por disney aún sigue el festejo de ella y de toda su familia junto a lilian griego ya que estuvieron compartiendo diferentes imágenes donde anduvo lilian anduvo sus hermanas una tuvo luna y todos ellos por ahí también anduvo cesar bastante bonito todo esto pero yo también siento que estas imágenes ya las había visto no sé por qué voy a investigar las bien pero a continuación les voy a mostrar diferentes imágenes que están compartiendo donde anduvieron por allá ustedes al final me comentan qué es lo que opinan a todo esto ya que pues obviamente es bastante bonito mirar que salgan adelante que obviamente dejen este la tristeza a un lado y que sigan siendo felices como lo era cuando estaba carlos parra que era lo que él siempre quería así que a continuación les dejo todas las imágenes 열업 15 y bueno amigos ya les estoy mostrando diferentes imágenes lo que era lo que había compartido lilian griego lo que voy a compartido también lunita parra por ahí que anduvo en disney el día de hoy hace dos horas compartió esto obviamente hay imágenes de lilian también están compartiéndolas en tiktok la verdad desconozco si lo de lilian sea reciente o no lo que sí estoy seguro es que lunita anduvo por allá posiblemente si sea verdad no sabemos incluso podemos pues investigar más al respecto y si encontramos más vídeos o algo así pues les estaré compartiendo posiblemente lilian griego haya ido a disney con lunita con la familia de carlos con su familia de lilian es bastante bonito todo esto mirar que están saliendo adelante ella también ya se ha visto bastante positiva bastante alegre y sobre todo pues saliendo adelante junto con ellos porque obviamente cuando este pasa una situación así pues la persona se aleja de la familia de la persona y en este caso es todo lo contrario se quedó ahí siguen pues conviviendo pasándola bien ahí es cuando de verdad se lleva bastante bien la persona con la familia de tu pareja comentanos que lo que opinas a todo eso también de nuestro contenido ya saben amigos si les gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós